Hola, hola, buenas tardes, miren, aquí estoy en mi trabajo. Voy a hacer un guisadito de chumleta ahumada para los burritos que preparo aquí en la tienda. Miren, aquí tengo chilito jalapeño y ya desvenado y cortado en rajitas. Entonces le voy a dar una ceñita. Aquí tengo cebollita cortada así en rajas también. También la que se fría un poquito ahí. Estoy guisadito para los burritos que preparo. De chumleta ahumada. Miren, ahí se está haciendo las rajitas de chile. Ay, 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 no, ni aquí no, ni aquí no. Y ahí tengo la chuletita ya picada. Los invito a que si les gusta pueden prepararlo para la familia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sabe bien, bien sabroso queda ahí. Los invito a que se suscriban a mi canal. A ver, hay un poquito de todo, eh. Un poquito de todo. y aquí está un poquito misado las rajitas de chile el chile ya está desvenado para que no salga tan tan picoso y la cebollita que ya está que ya está así frita y acá le hago un de colocito le hecha uno la 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 chuleta que ya tengo preparada en trocitos y este es un ajito que le voy a echar le doy un poquito de sabor a mi me gusta mucho utilizar el bien fácil entonces ya le echamos aquí la chuleta, aquí la tengo picadita en cuadritos por ejemplo si ustedes la hacen para su barra y para su su familia puede ser también la chuleta ahumada la deshuesen y este y la hice en cuadritos sabe bien bien rico se los recomiendo para que hagan este guisalito ahí para ustedes para la familia aquí les gusta mucho luego que ya se empleó un poquito la chuleta le vamos a echar el le vamos a echar el tomatito para que suelte su juguito y no se pegue ahí le estamos agregando el tomatito yzes vamos a echar el tomatito ahora es la sulfía que también es y es y es es en Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador. Y le vamos a agregar sazonador. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. Y le vamos a agregar sazonador de ese fruto. ¡Gracias! ¡Gracias! y les encantan los frijoles los frijolitos que les preparo los medios y listo para preparar burritos les invito a que hagan este guisadito muy sabroso que hago yo aquí en el trabajo y suscríbanse a mi canal Reina Rosas cuídense mucho bendiciones, bye